Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo y toda la gente? Sí, bien dijiste, el 10 de agosto, la revancha, a bastantes de los intendentes la revancha, esta vez con cuatro peleas preliminares, en lo que tiene que ver a boxo masculino, que ya están confirmadas. Estamos tratando de conseguir una femenina, si bien la teníamos, la lesión de una de las contrincantes, bueno, no permite que esto se esté realizando, así que vamos a ver si podemos conseguir una para lo que es la parte femenina de karate de arte marciales, esta vez es la CAPAC, la asociación de Argentina, que va a tener también un combate de taekwondo, y también con la presencia de Jorge Cerocali. En lo que tiene que ver con lo que es la batalla de los intendentes, que justamente es la revancha, ya están en venta las entradas, como hicimos acá, en lo que tiene que ver con todas las platas de hoy, casi 25, 25 pesos, y en lo que tiene que ver con el show, por supuesto, va a venir la revancha. La primera fue muy entretenida, y bueno, vamos a ver qué pasa en la noche. Así es, fue muy entretenida, una linda pelea, que fue con un fallo dividido, una pelea pareja, y bueno, me imagino que... Cógicamente, yo en este momento estoy viajando a la localidad de Buqué, porque bueno, para ir utilizando ya detalles, pero todas esas cosas, pero el ambiente de Buqué, te digo, que se siente muy distinto que el de Montes de Oca. En Montes de Oca, si bien había una expectativa, la expectativa era ver qué pasaba con los presidentes comunales. No se sabía qué iba a pasar, claro. Claro, acá en Buqué ya lo vieron, lo que pasó, y se vio que se dieron. Sí, sí. Entonces aquí ya ahora ya están prometiendo knockout y demás, la gente tiene otra expectativa. Claro, pasa que yo, a mí me parece que esta pelea van a estar, primero, tiene que ser mejor que la primera, desde mi punto de vista, porque bueno, ya se conocen, ya hay un enfrentamiento previo, ya no están los nervios de la primera vez, y además han tenido más tiempo para entrenar, porque la verdad, Carlos, a tono de sinceridad, en tono de sinceridad, bastante cansados estaban. Yo te diría muy cansados cuando terminaron la pelea, más que bastante, muy cansados, y eso que tuvieron descansos diferenciales a lo que fue una pelea normal de box, que bueno, 2x1, ellos aquí hacían 2x2, se estiraba un poquitito más en el tema de descanso, que aquí va a ocurrir lo mismo, la Buqué, 2x2, pero el tema es que ahora sí están con un mes más de entrenamiento, han estado corriendo muchísimo, por lo que yo veo, hemos creído que Alejandro, está corriendo todos los días, están entrenando en Las Rosas y en Marcos Juárez, o sea, hay mucha más expectativa, hay mucho más trabajo físico de los dos presidentes comunales, y los dos se juegan al todo por el todo aquí en Buqué, ¿no? Y la verdad que les hace falta, porque estaban a las bocanadas, entre round y round, a las bocanadas, daba miedo verlo, porque en cualquier momento acá se cae alguno, se queda sin aire. Sí, no, a mí me van a buscar el desfibrilador arriba del apulante, ¿no? El tema aquí tiene que, no, en cuanto a entrenamiento está mucho mejor, y por supuesto se espera lo que va a ser la revancha del salón de bomberos de Buqué, un salón muy similar al de Montevideoca, en el cual se está preparando todo para que otra vez se viva una jornada muy particular. Lo que sí vamos a aclarar es que aquí se termina la pelea de los intendentes, batalla, fueron las dos batallas, porque viste ya el comentario de que va a haber una tercera, no, 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 no. Se sacan los guantes en esta, se rifan los guantes y se terminó. Está bien. Porque ya los dos, y en cuanto a la recaudación de la primera, los números finales arrojaron casi, casi 42.000 pesos. 42.000 pesos, mucho más de lo que se pensaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!